Crack, si quieres jugar Free Fire en tu computadora, pero al ser de bajos requisitos no te funciona con casi ningún emulador Quizá no sabías que se puede jugar Free Fire en computadoras de muy pocos requisitos Puedes jugar Free Fire en computadoras de 2 GB de RAM sin descargar ningún emulador Así es, sin usar el Nox Player, ni el BlueStacks, ni el Smart Gaga, ni nada por el estilo Puedes jugar Free Fire sin emuladores en prácticamente cualquier computadora Y si no me crees, quédate hasta el final de este video porque hoy te voy a mostrar las 5 mejores alternativas Para que puedas jugar Free Fire en cualquier computadora con cualquier requisitos Así sean muy bajos sin descargar emuladores Si estás buscando una página o una aplicación donde puedas conseguir diamante gratis sin riesgo de ser baneado Entonces checa los 3 links que te dejo por la descripción donde vas a encontrar aplicaciones como esta Donde vas a poder conseguir diamante gratis jugando a minijuegos como tragamonedas, ruedas giratorias, raspa y gana Y vas a tener bonificaciones de diamante todos los días Y aparte de ello también vas a poder conseguir pases elite, personajes y muchas otras cosas más Solo debes darle click en descargar aquí y luego otra vez en descargar aquí para poder descargar esta aplicación Así que date prisa y ve a los links que te dejo por la descripción para conseguir diamantes, pases elite, personajes y muchas otras cosas más Completamente gratis en Free Fire ¿Cómo están muchachos? Espero estén muy bien el día de hoy Pues como les expliqué en la intro Les voy a mostrar 5 alternativas para que puedan descargar y jugar el Free Fire sin lag En prácticamente cualquier computadora Sé que suena un poco loco, sé que suena un poco irreal Pero es verdad, sé que se puede jugar Free Fire en casi que cualquier computadora Primero que nada, es importante saber cuáles son algunos de los requisitos que tiene nuestra computadora Y es que si tenemos una computadora que tiene un poquito más de 4 GB de RAM Un procesador pues un poquito mejor que un Celeron Pues podemos descargar un emulador como por ejemplo el Smart Gaga Este emulador es buenísimo para PCs, para computadoras de bajos requisitos Puedes descargártelo a partir de 4 GB de RAM Y también tenemos otros emuladores como el KO Player Este emulador también es muy bueno Si tú tienes una computadora con muy bajos requisitos Tienes 4 GB, 6 GB de RAM Pues bien, esta computadora te vendrá de lujo El Memo Player es otro emulador muy bueno para esas computadoras Que no tienen mucha RAM Que tienen un procesador pues así medio lento Y luego el Nox Player sí que es un poquito más exigente Se acerca un poco más a lo que es la calidad del BlueStacks O de por ejemplo el MSI Player Pero si tienes una computadora de 8 GB de RAM Te recomiendo que te descargues el Nox Player Es muy bueno Y si como digo, tienes una PC de entre 4 a 6 GB de RAM Puedes probar el MemoPlay, el KO Player O incluso el Smart Gaga Que son los mejores emuladores para computadoras de bajos requisitos Pero bien, hoy te voy a mostrar como descargar Free Fire sin emuladores Si tu computadora pues tiene 2 GB de RAM 1 GB de RAM Y no te funciona ninguno de estos emuladores que te mencioné Vas a poder descargar el Free Fire Sin necesidad de descargarte ninguno de estos emuladores Así directamente a tu computadora Y lo mejor de todo es que te va a ir sin lag Quizá de momentos te pegue unos tironcitos Pero te va a ir muy bien Y vas a poder jugar al Free Fire Como todo un macrero de PC Bien, para descargarte el Free Fire en una PC Sin descargarte ningún emulador Vas a tener que instalarte un sistema operativo Android Para reemplazar el sistema operativo Windows Que seguramente tiene tu computadora Para poder hacer esto Vas a tener que ir a cualquiera de las páginas Que te dejo por la descripción Ahí te vas a encontrar los links directos De la descarga de estos sistemas operativos Como digo son 5 alternativas 5 sistemas operativos que vas a poder descargarte Si no sabes como instalarle un sistema operativo a tu computadora Puedes buscar algún tutorial en Youtube Solo bastará con buscar como instalar Y pones el nombre del sistema que a ti te parezca mejor Y así ya vas a poder instalarlo Bien, el primer sistema es Android X86 Todos estos sistemas operativos tienen algo en común Y es que como digo simulan ser alguna especie de tablet O de super celular Android Así que vas a poder instalártelo Y luego de eso bastará con buscar Free Fire O incluso Free Fire Max En la Play Store Y así ya vas a poder descargártelo Instalártelo y jugarlo Sin descargarte ningún emulador Como digo el primer sistema operativo es Android X86 El segundo sistema operativo es el Phoenix OS Este sistema operativo es muy parecido al anterior También tienes el Blitz OS El Prime OS Y el OpenTOS Todos estos son sistemas operativos Android Ninguno te va a pedir ningún requisito Puedes instalártelo en una computadora Que quizá tenga 1GB de RAM 2GB de RAM Vas a poder instalártelo sin ningún problema Y de esta manera Luego una vez instalado el sistema operativo Tu ya te vas a la Play Store Busca Free Fire Y vas a poder instalarte el juego Y empezar a jugarlo las veces que tú quieras Así que básicamente estos son los sistemas operativos Que te recomiendo que te descargues Evidentemente existen muchos más Claro que sí Hay muchos sistemas operativos que puedes usar Pero estos 5 son los más estables Y los más fáciles de instalarte Va a tomar aproximadamente una media hora En instalarte cada sistema operativo Obviamente tienes que coger uno Y descargártelo Pues bien Como digo Tú pones en YouTube Cómo descargar Y pones el nombre del sistema operativo Por ejemplo Cómo descargar el Android X86 Todos los links de descarga Te los dejaré en la descripción Y el tutorial de descarga Puedes buscarlo en YouTube Para que te guíes Si nunca has descargado un sistema operativo Si nunca lo has instalado Pues puedes hacerlo Puedes buscar el tutorial Y no te preocupes Que no hay ningún problema No hay ningún problema Todos empezamos siempre de una buena primera vez Así que puedes hacerlo Como repito Android X86 Phoenix OS Blitz OS Prime OS Y OpenTools Son los 5 mejores sistemas operativos de Android Que puedes instalarle a tu computadora de bajos recursos Y así poder jugar Free Fire Sin descargarte ningún emulador Espero que este video te haya gustado Que te haya servido Espero que puedas descargarte Uno de estos sistemas operativos Y puedas empezar a jugar Free Fire sin emuladores Sin más que decir Yo me despido Soy Fer Y pues nos estaremos viendo En un próximo video Adiós cracks Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil